Cuando tenemos un mismo sentir, cuando sentimos un mismo amor, seremos un agradable cancion del Señor. Viviendo como Cristo vivió, humiles de corazón, dejando atrás el orgullo, atrás el rencor. Y si el Espíritu Santo reina en mi corazón, hablándolo como Él y hablaba, viviéndolo como Él vivió. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, queremos una agradable cancion al Señor. Y si el Espíritu Santo reina en mi corazón, hablándolo como Él y hablaba, viviéndolo como Él vivió. Y si el Espíritu Santo reina en mi corazón, seremos un agradable cancion al Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús pueden tomar asiento mis hermanos. Pronto hay muchos que desconocen estos coros.